Ya no me alcanzan estas ganas de querer Y es que esto no avanza aunque finjamos que va bien Quiero pensar, imaginar que lo logramos Pero al final solo nos hacemos daño Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos Pero nos perdimos en un cambio grande Mírame a los ojos, ya somos pasado Solo dos extraños despidiendo el ayer Oh, 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 oh Nos fuera a separar, no hicimos nada mal, solo el tiempo que se pasó nos cambió. Nos hizo separar, no hicimos nada mal. Quiero pensar, imaginar que lo logramos, pero al final, solo nos hacemos daño. Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos, pero nos perdimos en un cambio de andén. Mírame a los ojos, ya somos pasado, solo dos extraños despidiendo el ayer. Somos dos extraños que no saben qué hacer. Somos dos extraños. Quiero regresar, volver a empezar, en tu corazón poder despertar. Quiero regresar, volver a empezar, en tu corazón poder despertar. Tanto nos quisimos, tanto lo intentamos, pero nos perdimos en un cambio de andén. Mírame a los ojos, ya somos pasado, solo dos extraños despidiendo el ayer. Somos dos extraños que no saben qué hacer. Oh, 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 somos dos extraños Gracias, gracias